El pasado 27 de diciembre se publicó una reforma a la Ley de Comunicación Social que reduce el gasto de los gobiernos y entes públicos en este rubro, que pasó de 3 por ciento al 0,1 por ciento, lo cual significa una disminución bastante drástica en el presupuesto que se otorga a este rubro. En tanto, presidente, usted respalda esta modificación con una caída tan drástica del 3 al 0,1, lo cual significaría la pérdida de empleos de editores, reporteros y gente que se dedica a las cuestiones de la comunicación. Pues yo soy partidario de la austeridad. O sea, yo siento que se abusó mucho. Eran raudales, chorros de dinero para los medios de información, muchísimo dinero para los medios de información y no sólo en lo federal, en lo nacional, en los estados. Yo iba a Coahuila, lo acabo de recordar, y me cercaban cuando estaban los Moreira en su Guapojeo, me presionaban para sacarme una nota y poderla manejar al día siguiente en contra nuestra, un asedio, pero una nube, sí, de periodistas rodeando. Hasta me golpeaban con las grabadoras, los micrófonos, mandados por los gobiernos estatales en todos lados y todavía sigue existiendo eso, porque los convenios con los medios son jugosísimos. Entonces, tiene que haber moderación, sí tiene que haber publicidad, pero no tanto. Ahora que están las elecciones allá en Coahuila, ya me imagino a los medios. Ya me los imagino a todos, 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 porque ese es un estado donde siempre han subvencionado en exceso a los medios. y así está Nuevo León, ahí es de otro tipo, pero ahí el norte manda y se impone. Y así hay estados en donde de verdad sí hay más libertades, antes en Chihuahua los medios eran más libres, ahora quién sabe, con eso que le hicieron a Corral, que abre una librería y se la cancelan, el ayuntamiento de Chihuahua, porque no puso en la puerta de que había considerado un aforo adecuado, que no ponía en riesgo a quienes visitaran la librería y participara en los foros sobre análisis de los libros, que se le va a poner tantas trabas a una librerías, a una librerías, si se tratara de una cantina. ¿No? Pues sí. Y eso, si está en regla, pues tampoco. Tampoco, ¿no? Pero una librería es como cerrar una escuela. ¿Cuántas librerías hay en los estados? Aquí mismo. ¿Sí? Entonces, sí los medios dependen completamente del gobierno. Entonces, ¿es buena esa información que predomine nada más la información oficial y que se esté utilizando el dinero del pueblo para eso o tanto dinero para eso? Entonces, yo sí soy de la idea de que debe haber austeridad. Cuando yo estuve de jefe de gobierno de la ciudad, dejé una ley en donde se decidió un porcentaje del presupuesto para publicidad. Creo que no llegaba al 1%, era cero, punto. Luego, ya no lo respetaron, pero sí soy partidario de eso, de que haya control, que no se use tanto dinero para la publicidad. Gracias, presidente. Gracias. Ya para final…